Los que en Cristo hemos sido bautizados, de Cristo estamos revestidos. Si usted desea bautizarse, asista a una de las clases de bautismo. Y juntos celebraremos el 6 de febrero. El sábado 29 de enero a las 9 de la mañana, todas las madres están invitadas a este tiempo de oración. No faltes. Ha llegado el tiempo, iglesia. Redes, grupos pequeños comienzan el 28 de enero. El Ministerio de Danza anuncia que ya se puede matricular para este nuevo año. Para más información, vea a la hermana Sandra o la hermana Kathy o pase por la mesa después del servicio. Para mejor servirle a usted y a su bebé o niño pequeño, recuerde que tenemos cuidado de niños cada domingo a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media. ¡Atención padres! Recuerden que el 13 de febrero es Super Sunday en Children's Church. No falte. Todavía hay plazas abiertas para ir. Contacte a Linda Yala, Nicaragua, verano 2011. Caminar por las calles del Antiguo y Nuevo Testamento. No se querrá perder la oportunidad de visitar a la Tierra Santa. Para más información, vea al hermano José Borges. La Tierra Santa, Israel 2011. No se lo pierda. Guarden la fecha. Del 4 al 6 de marzo tendremos nuestra conferencia de matrimonios. Estará con nosotros los pastores John y Karen Arana. El costo es de 15 dólares por pareja. Conferencia de matrimonios. No se lo pierda. El Ministerio de Hombres de Valor anuncia su conferencia anual hacia un despertar espiritual. El 1 al 3 de abril 2011. El costo es de 35 dólares. Regístrese hoy. El 8 al 9 de abril tendremos una conferencia de mayordomía con el Dr. Abel Ledesma. Esta conferencia seguramente será de mucha bendición para usted y su familia. Más información próximamente. Cada semilla que usted siembra, cada promesa cumplida, nos trae más cerca a la meta de poder expandernos para seguir atendiendo lo que Dios nos ha encargado en esta ciudad. Es una gran labor, lo cual solo podemos hacer unidos. Recuerde llenar y depositar sus promesas mensuales. Promesas 2011. Juntos lo lograremos. Para recibir más información acerca de esto y otros eventos, visite nuestra página web montesinaí.org o vea el boletín mensual. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!